Vamos a cantar la versión completa del corrido Juan Ortiz Año del 59, voy a cantar un corrido Mataron a Juan Ortiz a manos de un mal amigo Que lo matara traición, de frente no habría podido Aquella noche de abril regresaba pa' su casa No presintió la traición, menos quien la ejecutaba Le atravesó el corazón Con más de diez puñaladas No se pudo defender, la muerte ya lo llamaba Y en el quicio de su puerta su cuerpo se desplomaba Cuando salió su mujer, que en sus brazos lo tomaba Juan era un hombre valiente, alegre y enamorado Cuanta muchacha bonita del rancho se había robado No respetó a la mujer, y así pagó su pecado Pascua lo miró llegar, saliendo de su catal Y lo siguió por la espalda, nunca lo miró llegar Y así cobraba la ofensa El cobarde criminal Pas cual se fue entre las milpas, huyendo como un bandido Nunca vieron con él, se hizo el desaparecido Nunca vieron con él, se hizo el desaparecido Y así cobraba la ofensa Y así pagó la de la mujer, y así pagó la de la mujer Y así pagó la de la mujer, y así pagó la de la mujer Dejó mujer sin amparo, hijo sin su protección En este mundo malvado